Vamos a continuar en el compás número 60 con lana cruza y vamos a cuidar primero de la resolución entre el Fa sostenido y el Mi de tapar la cuerda del Mi cuando tocamos en el tiempo 2 y 3 del compás 60 Sol y Si ponemos el pulgar y hacemos esto ahora para tocar en los bajos tenemos dos opciones en el compás 60 para tocar con mayor claridad la quinta cuerda podemos tocar con el pulgar de frente para que esta parte del pulgar sea la que toque la quinta cuerda o bien podemos tocar como Carlevaro con la yema pero a esto le resta claridad en la quinta cuerda yo lo dejo a tu consideración aquí están las dos posibilidades ahora vamos con compás 60 desde pongo aquí para ambas manos muy bien ahora aquí no hay ningún problema compás 61 mismo acorde de Do1 en el Re Si Fa sostenido lo que sí es de que en el compás número 63 cuando tenemos el La sostenido en la posición sexta de la sexta cuerda se va a apagar las notas que teníamos por completo afortunadamente el Re Sol Si se apaga automáticamente con el dedo uno entonces compás número 62 aquí en el compás número 63 Carlevaro propone hacer pulgar en la sexta índice en la quinta medio en la tercera y anular en la segunda tenemos que hacer esta extensión en la mano derecha con los dedos de esta manera pero también hay la posibilidad de hacerlo así sexta con el pulgar quinta con el pulgar índice en la tercera y el dedo medio en la segunda ahora el siguiente compás 64 me parece que no hay mayor dificultad solamente podemos hacer un pequeño relentando entre el todo el compás aquí tenemos en el compás 64 Ri tenuto solamente al final cuando hace las notas del el Do Mi Re pero podemos hacer todo este compás también con Ri tenuto para que se mantenga la nota del Do sostenido aquí en la primera cuerda compás 65 ya en la siguiente página Carlevaro propone el Re con el 4 el Si en la cuarta cuerda con el 3 y el 2 en el Sol natural de la segunda cuerda no pasa mayor cambio si hacemos esto para mayor seguridad de poner el dedo 1 en el Sol el dedo Si con el dedo 2 en la cuarta cuerda y hacemos este movimiento si yo hubiera escrito ese compás yo lo hubiera escrito de la siguiente manera mantengo el Re con el 4 dejo el Si igual con el 2 y el Sol con el 1 pero el Mi en vez de tocarlo en la primera cuerda lo toco en la tercera y el Re lo mantengo todo el tiempo porque las notas aquí que se están uniendo es tanto el Mi este Mi con el Re y después el Do y muy bien ahora compás 66 yo he puesto en la partitura un silencio exactamente en la note perdón no he puesto yo el silencio he puesto con un cuadro el silencio porque es muy importante ahora estamos en una sección de mucho diálogo en donde en ocasiones la frase se abre en cuanto a volumen y luego se vuelve a cerrar muy repentinamente voy a tocar desde el compás 64 desde el Do sostenido este compás 66 se abre mucho el sonido yo lo considero así por la ampliación que tiene el registro del bajo cuerdas al aire Do sostenido sin embargo cuando tiene el Sol hay que hacer el silencio y llegamos a piano al Fa sostenido del compás 67 ahora para hacer el apagador en el compás 66 donde está el Sol podemos hacerlo con la mano derecha cuando tocamos el Sol con el dedo índice tapamos el bajo y tapamos la tercera y la segunda cuerda y así llegaremos al Fa sostenido del compás 67 en piano ahora en el compás 67 he puesto también el triángulo este amarillo para practicarlo solamente de práctica llegar al acorde con los cuatro dedos y después va a ser mucho muy fácil llegar al Fa sostenido también podemos tener como referencia mira en el compás 66 cuando hacemos del Do sostenido al Si mantener este dedo después el Sol mantenerlo es como un ejercicio no se va a poder mantener porque tenemos que tocar la cuerda del Mi al aire mantenemos el Sol en la segunda que el dedo dos irá a la segunda cuerda en el traste del Do sostenido es solamente como una idea no que al momento de tocar la pieza tenga que mantenerse esos dedos pero es una idea que nos va a ayudar mucho para entender de dónde vamos de esta posición a esta posición llegamos al compás 67 y nuevamente se vuelve a abrir y esto lo podemos saber porque se están usando tanto el bajo de la sexta como cuerdas al aire y luego se vuelve a cerrar el sonido yo te he puesto en la partitura un piano súbito está haciendo piano por ejemplo aquí tenemos forte piano crescendo piano crescendo piano súbito crescendo piano súbito y le da a la pieza una intención muy interesante etcétera ahora vamos a resolvemos lo del compás 69 forte con lana cruza bueno voy a hacer la mitad del compás 68 cuando llegamos al fa sostenido las notas de la segunda y tercera cuerda se van a tapar cuando coloquemos la media cejilla y con el pulgar tapamos el bajo de la sexta cuerda ahora compás 69 y 70 sin mayor dificultad solamente aquí mira el fraseo del compás 71 en la melodía en la melodía alta hay que escuchar la mi mi sol fa voy a poner aquí una notación de un decrescendo hacia el fa para que no se note que se va a cortar porque en el siguiente compás en el 72 tenemos un silencio entonces aquí va a quedar así mi mi sol fa la sol fa fa y después tenemos ese salto de octava mi sol fa fa hasta el fa de la cuarta cuerda entonces así se están entrelazando las voces también a veces no necesariamente sigue la voz en la misma octava sino como lo vimos hace en el otro tutorial que lo explicaba cuando se iba del re re sostenido y después cambiaba al mi mi sostenido fa no necesariamente se tiene que ir la voz por la misma octava eso es un recurso un recurso compositivo bastante usado entonces compás 71 y ahora tenemos esta voz voy a hacerlo del 69 ahora lo que está haciendo si siguiendo la partitura está yendo a un registro cada vez más más bajo habíamos llegado hasta este mi re dos y la sol fa mi fa fa ma fi fa después de este fa va bajando fa fa mi do fa compás 75 el otro está bastante sencillo del 74 realmente no hay no pasa nada no hay ningún problema ahora en el 75 en la indicación del bajo dice poco marcato pero yo le he puesto una notación también expresivo porque no es un marcato de estar acentuando mas es una un marcato que se quiere diferenciar yo le he puesto expresivo porque he visto que es una línea melódica del si si do re da so entonces es mejor hacerlo expresivo para que se note a diferencia de la primera y segunda cuerda que van sonando al aire compás 75 entonces hacerlo muy flexible tomarnos nuestro tiempo hacerlo muy expresivo porque esto también viene en contraste con el movimiento de la voz que teníamos desde antes antes teníamos la voz en las notas superiores ahora ya que tenemos esta respuesta en el bajo que mejor que disfrutarlo haciéndolo expresivo etcétera aquí compás unimos el 75 con lo demás ahora en el compás 77 tenemos aquí Carlevaro no ha escrito yo desde mi punto de vista correctamente la duración en el compás 77 en la nota de do sostenido y 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 do sostenido. porque si bien pone esto aquí después la siguiente nota que es la nota de si en la primera cuerda nos obliga a cortar las notas de do sostenido y 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 do las notas de la tercera y segunda cuerda y por ejemplo ahora yo hago la nota larga corta, larga, corta y larga para que se note que el corte que tengo que hacer por el cambio de posición que se note que es algo pensado que es algo razonado en vez de que quede una nota corta y todas las demás largas y esa nota corta fue a consecuencia del cambio de la posición hasta ahí, este es el compás 75 después tenemos la resposición y podemos hacer la coda el último dos cuartos ya casi para terminar muy similar a lo que habíamos visto es prácticamente la repetición y ahora para practicar el último arpegio que realmente es muy fácil lo que podríamos hacer es escuchar el F sostenido más de la cuenta y después tomar como cadenza y practicarlo de la siguiente manera toco Do sostenido, F sostenido y La sostenido después el Mi o el Si al aire de la primera cuerda de esta manera para saber exactamente donde brincar para saber que voy a brincar después del Si Mi ya cayó eso aquí y cuidar de no tapar el Mi cuando llega la nota al siguiente acorde cuando llegan los dedos al siguiente acorde sino siempre dejarlo vibrar brinco en el Si toco el Mi pongo el acorde ahora en el penúltimo compás tenemos Do sostenido este acorde si bien el último acorde nos indica Carlevaro que lo toquemos plaqué senza arpeggiare hacemos uno el acorde del penúltimo compás lo hacemos arpegiado ahora tenemos un dedo en común para el siguiente acorde aunque Carlevaro nos pone el dedo 3 aquí en el Fa sostenido pero ya lo teníamos el dedo 2 tenemos las notas últimas Fa Si Re Si ojalá que este tutorial o estos tres tutoriales te ayuden para tocar este preludio que es una obra bastante interesante a mi me ha servido mucho también he aprendido mucho lo había estudiado hace no se hace 20 años pero ahora me doy cuenta que como ha cambiado el tiempo y como las situaciones las veo mucho mucho más fácil porque con este método que he explicado ahora de como estar pensando todo lo que hemos visto en estos tutoriales a mi me ayuda a cuando estoy pensando una pieza nueva ya tengo todo organizado de como ir resolviendo las situaciones y no me complico ni me angustio al momento de que no me salen la guitarra espero que te sirva mucho te mando un abrazo Emilio conmigo